Arrancamos este vídeo, bienvenidos a este nuevo vídeo, vamos hacia Huatapé vamos igual en un tuk-tuk, Nacho ni se ve ahí, aquí va Nacho, igual me acompaña a Germán, entonces vamos aquí yo lo que grabo es vídeo, entonces para Huatapé desde la Piedra del Pañol nos vemos en tuk-tuk con Yair, yo les voy a dejar el número, Yair nos dejó el número pero nosotros lo llamamos pero yo cuando lo escriba ya en la descripción aquí del vídeo, el 1 va a ser el 1 y el 7 va a ser el 7 porque tuvimos ese problema entonces para que sepan. Empezamos la experiencia aquí en Huatapé, como experiencia culinaria estamos aquí en un restaurante de Parria Paisa, les voy a mostrar el menú, yo me pedí una bandeja paisa que nunca la he probado, es algo muy típico de aquí, vamos a ver cómo va ya me vino mi bandejita paisa, se ve deliciosa, no le he pegado el primer bocado, entonces lo estoy acompañando, yo es mi juguito de guanábana y realmente yo aprovecho de tomar guanábana aquí porque por lo menos allá en Guatemala no lo tenemos, por lo menos en fresco, está muy bueno también. Les voy a contar que tiene la bandeja paisa, trae un huevo, trae un pedazo de aguacate, pues una rodaja, trae arroz, trae chicharrón, una arepita, plátano, frijoles, como carne, molía, está muy bueno, es una combinación muy buena, y para ver la primera vez que la estoy probando está muy buena, está muy buena. ¿Ves el limón? Salimos ya del restaurante Parria Paisa y estuvo delicioso, estuvo muy bueno, vamos a dedicarnos a conocer Guatapé. Vamos ya. Ya me quemé. Listos, para conocer. Vamos ya. Cuando vengan a Guatapé, el mejor consejo que les voy a dar, almuercen temprano, a las 12. Ahora entramos al restaurante a las 12 y estaba vacío, pasó 15, 20 minutos y se empezó a llenar. Ahorita que estamos saliendo que es la una y cuarto, no una y media, se empezó a llenar, el restaurante estaba repleto, entonces les recomiendo que vengan a almorzar temprano, tipo 12 del día y luego se dediquen a conocer el pueblo. Los azulejos, los zócalos están hermosos, vamos a hacer miles, bueno no miles, vamos a hacer muchas tomas de los zócalos, están preciosos. Seguimos aquí, ahora estamos en la plazoleta de los azulejos aquí en Guatapé y les cuento un poco la historia. Guatapé se llama Guatapé porque un indígena o un indio que se llamaba Guatapé, sin acento, él fundó esta, pues ahora pueblo, podemos decir pueblo porque no es una ciudad, él fue de los primeros habitantes de acá. Y algo característico de la población en ese momento es que todos tenían, así como los zócalos que están ahorita que es distintivo, cada uno tiene algo distinto, ellos hacían como artesanías de oro, nos contaban, lo cual sería muy interesante, pero cada una era distinta. Aquí en Guatapé no vamos a encontrar un zócalo igual que otro, todos los zócalos son totalmente distintos. Y justo ahorita que nos encontramos en la plazoleta de los azulejos, justo en la calle principal, que es algo muy bonito. Y como podrán ver, realmente hay mucha gente que se está tomando fotos aquí. Yo me quiero sacar una foto y yo para las fotos algo piqui, entonces vamos a ver, vamos a subir una foto y que ustedes me hagan favor que me la editen, que me eliminen toda la gente que está atrás. Eso va a estar interesante, a ver qué fotos me logran subir. Y vamos a ir recorriendo Guatapé por sus calles. Vamos a tomarnos fotos con algunos zócalos muy interesantes. Entonces vamos allá, acompáñenme. Nos cambiamos ya, nos pusimos la camisa de los cafeteros. Estamos justo en el parque central de Guatapé. Justo a mis espaldas está la iglesia, y a mi derecha está el edificio de la municipalidad. Hoy no creo que esté abierto, pero vamos a ver la estructura de afuera, también está muy bonito. Muy pintoresco, tiene lo mismo de los zócalos. La iglesia no tiene zócalos en sí, pero sí tiene unos zócalos gigantes, no sé cómo decirle. Es justo lo que se ve aquí, esto, esto. Es como un águila, uno tiene un águila, otro como un león. Nos vamos a acercar para verlos, que se ve muy cool. Y me gusta todo el concepto de la ciudad de Guatapé, del pueblo de Guatapé. Y al indio Guatapé, que la fundó. Muy bien, muy bien. Les muestro aquí, este es San Mateo. Aquí es la representación de San Marcos, que se representa con un león. Que ahora lo que les voy a mostrar es San Juan, que lo representan con un águila. Y esto está muy interesante. Ah bueno, aquí está San Lucas, que está con un tono justo en la parte de atrás. La iglesia de Guatapé Voy saliendo de la iglesia con mucho conocimiento. Realmente me gusta. Me topé con un señor que es de aquí, él vive aquí en Guatapé. Me dice que la iglesia, la patrona, es la Virgen del Carmen. Y que justo las fiestas terminaron hoy. Hoy las fiestas de celebración. Y Guatapé está celebrando 206 años de existencia. Entonces, esta iglesia que está a mis espaldas, tiene por ahí de 190 años. Algo muy interesante. Ahora, lo que vamos a aprovechar es para ir a conocer la Calle del Recuerdo. Que también me dio una información muy, muy interesante. Que se va a estar compartiendo en la Calle del Recuerdo. Entonces, vamos allá. Les muestro esto. Es que lo de los zócalos está súper cool. Realmente me voy a quitar de aquí porque Toto no me patrocina para nada. Y esto tampoco. Y el zócalo es de pan. Está muy genial. O sea, cada zócalo, como les digo, no he visto un zócalo igual. Les cuento aquí caminando entre las calles de Guatapé. Les cuento que realmente la gente antes no se sentía orgullosa de ser de Guatapé. Me comentaba, pues, un señor local. Que realmente, si les preguntaban de dónde eran, decían otro lugar, decían otros pueblos. Río Negro, Miramián, algo así me dijo. Pero lo último que decían era decir que eran de Guatapé. Porque realmente el pueblo era un pueblo muy feo. Pero ahora ha cambiado tanto con lo de los zócalos. Ahora es muy turístico. Antes la gente vivía de la agricultura. Y ahora prácticamente vivían del comercio y lo que es el turismo. Entonces eso es muy interesante cómo se ha logrado desarrollar este pueblo. Que ahora es una insignia, puedo decir, de Colombia. Ahora estoy caminando por la calle de los Recuerdos. Lo cual me decían que realmente era una calle muy muy fea. En la cual lo que hacían era amarrar aquí en esta calle a los cerdos, a las vacas, al ganado. Mientras las personas iban al mercado. Entonces se imaginan el olor que tenía esta calle. Era un olor particular. Y es de las primeras calles. Y ahora los zócalos de esta calle son muy muy bonitos. Que es algo muy interesante. Aquí hay para sacarse fotos en cada zócalo. Ahorita me voy a tomar uno de aquí como ganadero. Lástima que no traigo sombrerito. Porque con un sombrerito saldría ahí como vaquerito. Así muy muy bonito. Pero bueno, me voy a tomar fotos aquí. Les voy a contar aquí que hay un rótulo de cómo eran los zócalos antes del embalse. Pues como les he contado, realmente lo que está ahí fue lo que inundaron el Peñol Viejo. Y eso es lo que es la presa de la hidroeléctrica ahora. Entonces los zócalos eran muy simplones. En cambio, vean el tipo de zócalos que hay. O sea, con unas vacas ahí. Realmente están muy geniales todos los zócalos. O sea, yo me quiero sacar fotos con todos los zócalos. Pues es complicado. Me complica mucho. O sea, pasa mucha gente. Y bueno. Entonces, yo lo que quiero es que... Ojalá se suscriban. O sea, los saludan. Ustedes tienen que suscribirse al canal también. Entonces, aquí en esta fuente, aquí en esta fuente sí nos sacamos fotos. Para que la vean, para que la vean. Nos vamos a sacar fotos en esta fuente. Me siguen encantando con Guatapé. Justo aquí está esta fuente. Que ya me sacó una foto. Mucha gente se está sacando fotos aquí. Realmente está muy bonito. Todas las calles son muy pintorescas. Por los zócalos. Tiene un estilo que me gusta mucho. Entonces, vamos a ir caminando. En esta calle está prohibida la Pe. Entonces, imagínense. Alguien que se llama Pedro. Alguien que se llame... Paloma. Alguien que se llame... Peter. No. Peter es Pedro. Que bobo. No puede estar en esta calle. ¿Qué nombres más hay con P? A ver. Pedro. Pepian. Bueno, eso es comida. Déjenme nombres con P en los comentarios. Los que han viajado y conocen otros lugares. Saben lo terrible o lo dificultoso que puede hacer tomarse una foto en un lugar bonito. Porque un lugar bonito normalmente tiene muchas personas alrededor. entonces les voy a dejar bueno les dejo en mi descripción siempre mis redes, mi instagram, mi facebook y mi twitter entonces para que pasen a ver unas fotos que me tomé en la plaza de zócalos, realmente ese rato se vació y tomé unas fotos increíbles ahí, pero yo veo como la gente se trata de tomar fotos en lugares bonitos y es complicado porque en estos lugares pues hay turistas y van pasando y todo y pues normalmente la gente no respeta tanto lo de las fotos porque pues todos quieren una foto en esos lugares, es complicado y también en algún punto yo prefiero como que poner el temporizador, salir corriendo, me tomo la foto y la gente nota que uno va corriendo y esas cosas, pero bueno aquí me he logrado tomar algunas cuantas fotos interesantes muy bonitas, muy chidas eso está muy mexicano, muy chileras, muy chileras eso está muy muy machapín así entonces eso está muy muy interesante y a ver cuéntenme que les ha pasado cuando se quieren tomar fotos estos zócalos son como los zócalos antiguos y por allá vemos zócalos que son mucho más modernos entonces el zócalo que la gente está jugando billar está muy cool aquí se ha encontrado un zócalo donde esté la gente jugando tenis de mesa entonces sería muy muy cool era un calor no terrible pero bastante fuerte entonces nos compramos un heladito dos mil pesitos dos mil pesitos está muy bueno está muy bueno entonces ya estamos aquí en las últimas en Guatapé vamos a decidir si nos subimos a un botecito bueno aquí nos bota aquí es lancha porque es de motor una lanchita que nos lleve a la presa que nos recorra ahí porque hay varias mansiones alrededor de la presa muchos jugadores de muchas personas famosas lo cual sería muy interesante pero hoy tengo que regresar no tan temprano pero tengo que regresar a Medellín porque hoy voy a ver el partido del Atlético Nacional hay mucho comercio muchos lugares donde comer y hay zócalos por ver que hay gusto o sea nosotros no terminamos de ver no recorrimos todas las calles pero aquí en todas las calles hay zócalos zócalos distintos y espero tener suficientes tomas de los zócalos para poner ahí está hermoso esto vean estos tuk tuk están muy geniales están adornados como si fueran camionetas de Guatemala realmente yo creo que tal vez ellos no saben que son como camionetas de Guatemala no sé por qué las adornan así entonces vamos a ver si nos ponemos medio medio desmontada una porque esto se veía la parrilla esto se veía la parrilla nos montamos aquí para arriba y está muy cool porque tienen todas sus escaleras o sea toda la estructura y tienen nombres también así como las de allá esta se llama La Poderosa a ver qué tanto jalan pregunté los adornan así porque pues para que el pueblo esté más colorido más bonito tiene una estructura muy muy bonita me gustan cada uno tiene su nombre como les decía este uno se llama Guatapé el otro la consentida y el otro la poedosa una recomendación que les hago si vienen creo que van a cualquier lugar que vayan de día tienen protector solar yo tengo mi protector solar lo dejé en el hotel y para que vean el sacrificio que hago con ustedes voy todo quemado del brazo del cuello de la cara bueno poquito pero bueno échense bloqueador solar desde el edificio de la municipalidad de Guatapé les pido el video realmente espero que les haya gustado conocer Guatapé me encantó no olviden suscribirse acá abajo para más aventuras porque se viene una serie de videos increíbles aquí de Medellín ustedes suscríbanse síganme instagram subo las fotos subo las historias al momento bueno vamos ya lo mejor está por llegar y está llegando está llegando vamos